Cuando yo salgo a la calle a los muchachos Y lo pelean, que la pánica me atreta, venía por esa bolada Dicen que linda se ve quien fue esa cuatro ruedas Y ese volante que agarra que lindo los manos se vea Mami, pásame por encima y fué de mi no se vea Ella puse a la vivienda, no importa que se vea Pero tiene que ver el carro, cuando se ve la sexera Se la he visto caminando, tiene un tumba de caderas Voy al cuadro pagando la ruta de las hermanas Y yo creo que yo soy tonta y loca de carretera Porque me veo corredona, no me enredo con su tierra Voy al rollo por el muchacho, cuando lo busco a mi madera Y lo malo en cuando lo sopec a las mujeres chuderas Porque el que duerme y consume, amanece y se encho Y yo quiero retar al violinista Dame acá, dame acá tú a ver Ustedes no se imaginan lo que yo voy a hacer con esta varita mágica Pero por qué se ríen, nicarones A ver, vean esto, muja Vean esto, mis amores La verdad, no me enredo con esta varita mágica ¿Dónde está esa bulla que te siente tomar? Tomar, 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 tomar Ok Y me traigo al bandolista Porque nos vamos despidiendo con esta canción A ver el Manuel Arponeame 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 ¡Adiós! 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 Que esté musculoso, con un cuerpo en mi pie, con una cara bonita de esas que velan el... ¡Ay! Se me salió. A mí me gusta bien mucho, y que está bien responsable, que cumpla con sus temperos para tener alquilante. Que no me ha contado, no se me ha robado a nadie, si no va a dar un despecho, por mucho que sea agradable. Va a terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. A mí no me da curro, pues todos no son iguales, amigas aquí les digo, venense, no sean conscientes. Me he visto placas poder, que no dejan en la calle, por darse un buen bocadito y pasan las a cada vez. Pendejas son las que caen en garra de un miserable. A mí me gusta bien mucho, y que sea bien responsable, que cumpla con sus temperos para tener alquilante. Lo que tengo, me ha contado, no se me ha robado a nadie, si no va a dar un despecho, por mucho que sea agradable. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre. Pa' terminarlo de clavar. Pa' terminarlo de clavar, ya que lo críe su madre.